está. Muchísimas gracias, perdón porque estoy afónica. Me imagino. No es para, no es para atender gente, y yo le, bueno, no me he comunicado con Malino todavía, hasta ahora, pero yo siempre digo, Malino, ¿qué culpa tengo yo? Pero desde que ganó la medalla todavía no puedo hablar. Es una alegría. No, no, no. Ah, mire usted. No, 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 no tiene tiempo, no hay forma, no tienen de escapar allá según lo que me dice mi hija porque no he entrado todavía a las redes, no he posteado nada. Estoy con una agenda, yo como si yo fuera maligno, más o menos. Bien. Creo que en algún momento lo explicó él, pero bueno, la mamá que lo explique, ¿por qué le dicen maligno? Viste que es malvadito. Viste las, viste las bromas que hace, como lo que hizo ahí en los Juegos Olímpicos también. Cuéntele a la tía Dora, que no lo sabe, a ver algunas, cuéntele, a ver. No, porque les ponen las bicis para que se desplacen ellos en la villa, ¿no es cierto? Entonces cada vez que ellos salían, tanto el coach como Malino, no estaban las bicicletas, las dos bicicletas, estaban, dice, estoy indignado, dice, siempre nos sacan las bicis, las vamos a sacar entonces, vamos a sacar los asientos, a ver si así. Entonces sacaron los asientos, al día siguiente se levanta, no. Ahí. No, dice, no puede ser, se llevaron, se llevaron igual, vamos a sacarle las ruedas. Y sacaron las ruedas. Ah, no. Entonces, claro, dice que según lo que me cuenta mi hija, que ellos estaban tomando un cafecito al día siguiente, y dice, los chicos que se sacaron las ruedas, pongan las ruedas ya de la bicicleta, que se dio, ¿no? Salieron corriendo Malino y el coach para poner y ahí, bueno, el chico que hablaba decía, yo sabía que era vos Malino. Entonces, él hace esas bromas, igual en casa, uno está tomando un cafecito, no podemos darnos la vuelta porque ya el café está lleno de sal. No, en serio. Sí, 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 él es así, les hace a los riders lo mismo, porque cuando él va a entrenar, si hace frío, se lleva un termo de café. Mientras está entrenando, bueno, quiere tomar el café y está vacío, los chicos ya lo tomaron todo. No. Entonces, ah, entonces, ¿qué hace? Lleva el termo, pone agua, un montón, de vinagre, sal, y listo. No. Entonces, él filma desde una esquina, está filmando a ver las reacciones de los chicos. No, es es así, él es así. Y aparte, también porque cuando entra a la pista, él no mide como loco, ¿viste? Es muy agresivo para cuando compite, es por eso. Emi, ¿por qué no nos cuenta cómo fue la previa a este viaje y a esta competencia? ¿Cómo se preparó? ¿Cómo es el entorno? Porque no es sencillo, ¿no? No, hay mucho, mucho por detrás que quizás la gente no sabe y yo lo vivo de cerca porque vivimos juntos. Entonces, eh, he visto la impotencia, el llanto, el dolor, la rabia, la bronca, cuando se lesiona, porque generalmente justo le toca a cada competencia y bien importante que sea lesionado, ¿viste? Para los Juegos Panamericanos se lesionó en Japón. Entonces decía, vieja, vieja, no llego, no llego, en una semana compito y no llego, la rodilla la tenía destrozada. Y después Buenadeo dice, no se notó la lesión porque nos trajo oro. Y es así, otra vez compitió con múltiples fracturas en la cara y tenía creo una fisura en el hombro. Y siempre nos trae alegría porque es muy loco él, ¿no? Él se mete y ya. Es él, como dijo antes de ir a las Olimpiadas, yo voy a ir a traerme una medallita. Dice, no voy a ir a hacer presencia. Eso es lo que dijo él, ¿no? Pero no, es un atleta muy comprometido, muy comprometido. ¿Y cuántas horas por día le dedica el entrenamiento? Generalmente me parece que son cinco horas porque él se levanta muy temprano. Se levanta muy temprano y se va al gym, ¿no? Sí o sí yo le tengo que preparar, hervir dos huevos, porque eso es lo que lleva al gym, ¿no? Y tiene sus suplementos, qué sé yo. Y después almuerza y me voy vieja. Dice, me voy, se va a entrenar. Y claro, después del entrenamiento se quedan una hora más ahí a chusmear entre los chicos, ¿viste? Pero esa es su rutina. Esa es su rutina, ¿no? Porque deja muchas cosas, deja muchas cosas de lado. O sea, él no, no, no es fiestero, ¿viste? Tampoco es un chico sano, no bebe, nada de esas cosas. Se dedica al deporte. Al deporte. Y comenzó de chiquito. ¿Cuándo usted se dio cuenta que iba a dedicarse a esto? ¿A qué edad? No, a mí nunca me 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 pidió permiso, ni me dijo vieja, ¿puedo esto? No, no, nada. Nada. Él él estaba acá con el alemán de su gemelo, muy chicos, y eran, yo los veía, eran unos genios para el fútbol. Genios, genios totales, los dos, porque era su gemelo. Y bueno, después que ahí en el parque de las naciones estaban entrenando, pateando pelota, y bueno, y vieron a los chicos ahí que hacían unas piruetas. Y ahí comenzó todo, ¿no? A los catorce años me parece que ya estaban compitiendo profesionalmente. Y se fueron bancando cositas, ¿viste? Costó muchísimo, muchísimo. Yo siempre destaco a vikingo monjes, el cordobés, que uno de los pioneros, ¿no? Del BMX Freestyle. Él tenía su tienda de bicicletas, y él les regalaba repuesto porque no había forma de comprar una. Es muy difícil en ese entonces. Sí. Y los chicos también, les regalaban zapatillas, ¿viste? Y la cosa es así. Con mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y bueno, compitieron en toda Argentina, Sudamérica, empezaron a ganar toda Sudamérica, y luego ya dijeron, nos vamos, queremos ir a Europa. Pero yo decía, ¿cómo van a ir a Europa si no hay un espacio físico acá para entrar? Porque el Parque de las Naciones era lo único que había. Claro. Una rampita de metro y medio. Y bueno, se fueron y dieron catedral. Y ya venía con medalla. Sí, gracias a Dios. Hasta el punto que nos dieron en esta semana la máxima alegría en estos Juegos Olímpicos. Emi, muchísimas gracias por estos minutos que nos regaló. No, por favor. Y cuando hable con su hijo, hágale llegar nuestro salud y nuestras felicitaciones. Extensivo a toda la familia. Bendiciones, un placer con ustedes. Muchísimas gracias.